En el municipio de Sonzón se realizó el lanzamiento de un proyecto artístico, el cual beneficiará a la población en situación de discapacidad de la subregión Páramo. Este proyecto hace parte de las diferentes iniciativas apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. La idea básicamente es hacer una circulación en cuatro municipios de promoción de derechos de discapacidad y algunas temáticas de tema de la discapacidad. Los municipios son el municipio de Sonzón, Abejorral, Nariño y Argelia. En estos municipios se va a hacer una circulación, como acabo de decir, con unos grupos musicales en los cuales interactúan chicos con discapacidades e intervienen musicalmente con una representación teatral. y con un profesional hablando sobre la temática. Entonces acá tenemos varios aliados, que son como tal los municipios, que la mayoría tienen ya procesos de discapacidad, como es el municipio de Sonzón. Y estamos aprovechando este espacio también, porque acá hay un proyecto con la Fundación Yamaha Musical, en la cual hay un proceso de música de discapacidad. Con este proyecto se busca fortalecer los procesos que se adelantan con este sector de la población a través de la formación y difusión de las habilidades artísticas y musicales como escenario para la concienciación en inclusión social. Esta es una de las actividades más importantes para nosotros, puesto que se refiere básicamente a la visibilización de la población en situación de discapacidad. Además de ello, se abren espacios para la participación, que es una de las recomendaciones hechas desde la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que tengamos derecho a la accesibilidad a cada uno de los eventos culturales, los espacios físicos y todo aquello que tiene que ver con la participación ciudadana. Entonces, el proyecto en sí lo que busca es, desde la participación en cultura, la danza, la música, el teatro y otras actividades afines, lo que busca es habilitar y rehabilitar los niños, jóvenes y adolescentes y adultos en situación de discapacidad. Es de gran beneficio porque logra cobijar a un gran número de personas y una población muy amplia, como lo es las personas en situación de discapacidad. Este proyecto se ejecuta en alianza con la Asociación de Personas en Situación de Discapacidad Nuevo Horizonte y la cooperativa Cervicops.